Es esta parte bonita, como reconocernos en el amor, porque al final del día, bueno, menos mi perspectiva de vida, creo que el amor es fundamental, fundamental, aprender a mirarnos a nosotros mismos con amor y aprender a los demás con amor, y hablo de las personas, pero también hablo de los animales, pero también hablo de las plantas, pero también hablo del cielo, del mar, del sol, de todo lo que nos rodea, porque pertenecemos a ese todo, y precisamente la holística es de lo que es. Exacto. Y es un todo con ciencia, o sea, es un todo, yo lo tengo tatuado, esto representa todo, y está así, de hecho una vez platiqué con una doctora que me dijo, ya, ¿qué es tu tatuaje? Me estresa, no entiendo nada, geométricamente no lo entiendo, no sé qué es. Le dije, pues es que es eso, o sea, el centro está donde tú quieras, y arriba está donde tú quieras, y abajo está donde tú quieras. Para mí representa la derecha, la derecha, irte por la derecha, ya sabes, y si me voy a ir por la izquierda, la voy a romper también, o sea, lo voy a hacer con ganas, pero el todo tiene ocho años, diez años, que un día lo sentí, lo vi, y dije, mames, está precioso, está chingón, y soy parte de eso, y sin mí no son todos. Exactamente. Está padre, está padre. Es una maravilla cuando empezamos. Ves tus pies, ves tus ojos. Y te digo que cuando empezamos en el proceso, ojalá, ojalá que las personas se animen realmente a mirar esta parte que te digo, lo vamos disfrutando en el proceso, en el aprendizaje, en el reconocimiento, en el regresar a nosotros, porque creo que la parte más bonita y la parte más importante es regresar a nosotros, porque nos perdimos en algún momento. A eso venimos, es que venimos a encontrarnos. No, no siento que vengamos encontrados, siento que venimos a descubrir, pero ¿qué es lo que venimos a descubrir? A nosotros, porque después de que ves tus pies puedes dar un paso, y esto es romántico y real, o sea. Y lo sientes, porque luego vamos por la vida como que todo muy mecánico, todo lo que tiene que ser, nos clavamos en las rutinas, y de repente nos olvidamos que somos más que una rutina, vamos más allá de una rutina. Entonces, sí, te decía, la parte bonita de la parte holística de la vida es esa, recordar que pertenecemos a un todo, que lo que yo hago, lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo sienta, va a tener un impacto en la vida. Y te estoy impactando a ti, y tú, con lo que tú haces, con lo que tú piensas, me estás impactando a mí, directa o indirectamente, pero estamos involucrados en todo esto. También hay que salir del pensamiento humano-gente, como una totalidad, porque es un arma de dos filos, porque por sí nos inculcan que el humano es Dios, que el humano es todo, que el humano es el alfa en las especies, que el humano... Somos un granito de arena, es una especie muy pequeña, con una totalidad física, no se puede contar, la palabra infinito, ¿me entiendes? O sea, no podemos contar, contabilizar las especies, contabilizar células, contabilizar planetas, luces, no se puede, el espacio no se puede medir. Entonces, saber que eres pequeño, pero que eres parte de un todo hermoso, funcionando. Y ahorita que estás diciendo, a darle a la vida, y hacer que, si mi movimiento es hacia acá, estoy generando un eco en todo, en absolutamente todo. Así es. Y es tan padre, tan... es una matemática, un algoritmo, un sistema, la geometría, como quieras decirle, este, Dios, la naturaleza, que ya está preparado para que ese paso que tú des, a todo, en cualquier lugar, le genere. Así es. Y si tiene que quitar, tiene que quitar, ¿no? No te preguntas si te parece o no te parece. Entonces, esa parte fría, digamos, de la vida, del camino, de lo que se tiene que hacer, esa matemática, este, entenderla también, decir, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó? ¿Para qué me pasó? Este, está padre preguntárselo, pero siento yo que la pregunta real es al mismo tiempo una respuesta. ¿Qué voy a hacer después de...? Claro. ¿No? Me duele. Tírate. Me duele, llóralo. Me duele. Vívelo, porque eso... Vívelo. Estás vivo, por eso lo estás sintiendo. Y después, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer cuando te levantes? Porque te tienes que levantar. Así es. Tómate 10 años para levantarte, no hay pedo. Pero ¿qué vas a hacer cuando te pares? Que se agarren, porque ya te paraste. Así es. Y párate bien, o sea, llóralo bien. A eso es lo que me refiero en decir, no soy nada, pero todo lo que hago tiene una repercusión en el todo. ¡Gracias! ¡Gracias!